El tema de Changuín, un tema, éxito que ha estado sonando en todos los radios de Pastaza, aquí también Borón Santiago, la gente lo baila, dice, te canta Sangre Suar, música inédita, original de nosotros, Sangre Suar, esta noche, para Asunción, lo mejor de nuestro Arte Musical, este éxito, dice, ay, 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 Chankí, chankí, chankí ña ¡Tanquí, chanquí, chanquí, ya chanquí, ya ta! ¡Yatú, yatú, yatú, da, yatú, da, ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!